Un triunfo para los taxistas porque obligaría a la empresa a tener las licencias y autorizaciones requeridas. Barcelona, Andrea Suñe, ¿qué dicen los usuarios y los conductores? Pues tanto usuarios como conductores. Irnos hasta allí, hasta el Valle de los Caídos. Miguel Ángel Lozano, ¿qué opinan los turistas y los visitantes? Que se vote en pleno la reprobación del ministro de Justicia por la gestión del caso Lezo. Además pedirán la destitución del fiscal general del Estado y del fiscal jefe anticorrupción. Mazza pide hoy perdón al número 2 de Interior por el informe que le acusa de haber dado el chivatazo a Pablo González. Y hoy abrimos página internacional en el Vaticano. Faltan menos de 24 horas para que el Papa tome el avión que le llevará a Fátima. Un viaje muy esperado del que la Santa Sede, Javier Romero, hoy ultima los detalles. Muy buenas tardes. ...enfermedades mortales. Les hablamos de la penicilina, pero el desabastecimiento de este antibiótico les está obligando a utilizar otros menos efectivos. El problema es que bacterias que creíamos muertas han vuelto a aparecer.